Hola a todos, gracias, una nueva semana, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí como siempre esperándonos, nosotros con el siempre firme deseo de poder brindarles a ustedes un programa ameno, un programa educativo, informativo y que ustedes al menos por parte de nosotros reciban un poco de orientación de lo que viene aconteciendo a lo largo y ancho de la información en toda América y el mundo. Un saludo desde Nueva York, un día caluroso, este día 8 de junio del 2020. Entramos en la recta final de la política, tanto en la República Dominicana para las elecciones nacionales e internacionales que tiene República Dominicana y también entramos en la recta final para el próximo 23, escoger a los candidatos que han de representar al Partido Demócrata en las elecciones de noviembre 2020 a efectuarse en Estados Unidos. Pues bien, recordarles a ustedes que estamos en tvnctv.com, en bartilloyclavo.com, nos pueden seguir ahí en las redes sociales y como siempre decirles que pueden compartir con sus amistades estas emisiones, estos comentarios, dándole like a la campanita, activando la campanita, compartiéndolo a través de YouTube, a través de Facebook. En Facebook estamos más tiempo en un círculo, en un circuito cerrado porque lo último que se está haciendo desde la República Dominicana es reportando páginas para tumbarlas en estos días de campaña donde un grupo de gente de la comunicación comienza de nuevo a retomar el camino para denunciar los males del gobierno de Danilo Medina. Esto lo están haciendo los dominicanos por cientos y por miles, reportando a YouTube, reportando a Facebook y esto nos ha forzado a tener que cerrarnos en algunos círculos, si por azar del destino ustedes no nos encuentran, entonces vayan directamente a martilloyclavo.com que será la alternativa que nosotros usaremos para continuar las denuncias ya desde nuestra propia plataforma, martilloyclavo.com y tvnctv.com, mctv.com, tv, mctv.com, todos juntos. Pues bien, dicho esto, ustedes como le acabo de decir saben que negros nubarrones se avecinan en los días por venir. Tenemos la denuncia de un presunto plan que iniciaría esta semana por parte de sectores haitianos que serían motorizados por el gobierno de Danilo Medina y por sectores dentro del gobierno que ven que han perdido prácticamente la presidencia de la república. Muchos dominicanos se preguntan ¿y por quién votar? Si ninguno sirve. ¿Por quién votar? Es su conciencia la que dicta. Usted tiene dos o tres opciones. O sigue con lo que no sirve o hace un cambio con lo que medianamente no sirve, pero que al final vienen con hambre o realiza un cambio radical con cualquiera que nadie esté pensando y votan por ese para crear un nuevo gabinete, un nuevo gobierno, una nueva estructura. Son tres fases, pero no espere que nadie le diga por quién usted va a votar porque el voto es secreto y el voto es suyo. Así es que en esa parte lo primero que tenemos que estar claro es que hay que salir de esta gente, salir a como del lugar de ellos. Es lo primero que tenemos nosotros que hacer como ente social que amerita un respiro y que amerita un cambio. Viendo esto y viendo lo que nos espera, entonces habría que tomar por las greñas y traerlo a este comentario. El mensaje aparece este fin de semana en los medios dominicanos y que muchos quizás no han leído escrito por el prolífico politólogo y una de las piezas más importantes de los últimos tiempos en Dominicana, Melvin Mañón. Dice Melvin Mañón en una de sus notas de este fin de semana. Cerradas las puertas para el fraude electrónico, Danilo se apresta a una nueva aventura para el 5 de julio del 2020. Todo se ha dicho y hecho en aras de conservar la impunidad que lo ha protegido hasta ahora. La llegada al país del COVID-19, dice Melvin Mañón, y los medios y medidas que desató ofrecieron una oportunidad sobre la que se lanzó voraz el señor Medina. Posponer las elecciones del 16 de mayo al 5 de julio le dio tiempo y aire para lanzar la más agresiva campaña clientelista que hayamos visto jamás. Volando en aviones inadecuados, pero propios, trajeron de China unas miles de mascarillas y equipamentos auxiliar para proteger de la epidemia, mientras el gobierno se declaraba incapacitado para comprarlos o gestionaba su adquisición a sobreprecio escandaloso. Han invertido, dice Mañón, miles de millones de pesos, llevando, después del toque de queda, pan, salami y arroz a miles de hogares dominicanos. Han violado todas las leyes y normas de seguridad, llenando de gratis cilindros de gas en plena calle. Han censado y registrado decenas de miles de hogares para beneficiarlos a nombre del penco con subsidios de emergencia que pagan con nuestro dinero. Han usado con sin igual descaro el plan social de la presidencia y la flotilla de vehículos del estado para hacer campaña. Han dilapidado billones sin registro ni control, en propaganda radial, televisiva, internet y vallas. Han montado un ejército de mercenarios para ir casa por casa, comprando votos, conciencia y todo lo que esté a la venta, porque ellos saben que solamente comprándolos tendrán votos para el penco. Al amparo de un artilugio financiero, se apropiaron de 40 mil millones de los fondos de pensiones de los trabajadores y, siguiendo su estilo, han publicado decenas de encuestas falsas para crear la percepción igualmente falsa, pero políticamente útil, de que el penco ha crecido. El penco está empatanado o empatando o incluso se ha ido arriba en dichas encuestas. La torpeza y la nimidad de candidatos opositores alienta la desfachatez del gobierno y de la Junta Central Electoral. El penco no está en el imaginario de poder de los dominicanos. Cada voto a su favor es un voto comprado. Danilo Medina sostiene ese proyecto con nuestro dinero, mientras el propio PLD se desangra sin cesar en las juramentaciones de sus miembros en las fuerzas del pueblo con Leónel Fernández. El humor de esta sociedad se decantó por el cambio y el cambio va por las buenas el 5 de julio o a la mala poco después, pero va. Y sépase que esta nueva realidad dominicana, dice el profesor Mañón, se aplicará con igual o mayor rigor a las nuevas autoridades que estarían recibiendo un mandato condicionado a la calidad de su desempeño. Es probable que el poder empeñado en campaña sucia, usando fallecidos para crear cuentas falsas de Internet, no haya leído el humor de este nuevo país. Al final, nosotros estamos abocados a un ajuste de cuenta múltiple y nada ni nadie evitará que se consume. El ajuste será muy duro, solamente falta ver si será también sangriento. Danilo Medina ha perpetrado todas estas atrocidades con el beneplácito de la Junta Central Electoral, cuya infame conducta pasará a la historia y cuyos miembros en su momento serán juzgados con severidad cuando nuestro país en su momento, todos los diques de contención, haya de enfrentarse a las consecuencias de semejantes proceder. Es verdad, finalmente, dice el profesor Malvin Mañón, que Danilo Medina entiende que inmerso el mundo en la pandemia, pocos observadores vendrán y poco será lo que hagan. Además, no habrá tiempo para impugnaciones ni reclamos. Por eso, es tan importante que todas estas ilegalidades fueran documentadas y transmitidas al exterior, aunque se sabe que no es el mejor momento para que les hagan caso. Y otra cosa, acosado al gobierno de los Estados Unidos por sus propios problemas internos, no estará mirando para la República Dominicana el 5 de julio y que por todo lo sabido y dicho antes, Danilo tiene una oportunidad de intentar salirse con la suya. Visto el deslocamiento de fuerzas y recursos, así como las limitaciones del poder existente, lo va a intentar. No sé si limitado a las candidaturas senatoriales para controlar la justicia o van a ir por todo, pero lo que van a intentarlo no tengo duda alguna. Si pueden, será fraude a lo bestia y mientras más exitoso sea para ellos, este 5 de julio más trágico resultará para todos, pero también más purificador. Pueden tener éxito temporal mientras el miedo a más de lo mismo con el penco sustituye la frescura de una esperanza reverdecida de cambio. Eso puede ocurrir, pero si así fuera, el miedo consumada a la trama del 5 de julio no tardará en convertirse en rencor y de lo más profundo de él, pueblo, surgirá. Con la fuerza del desengaño y el odio desatado, un reclamo de justicia que hasta ahora solo se ha enarbolado con música, entusiasmo y algarabía, pero sin sangre. Los sabios, dice el profesor Mañón, aprenden de los errores de otros. Los listos aprenden de sus propios errores y los necios no aprenden de ninguno de los dos. ALEA-AD-X El artículo de Melvin Mañón, según el propio profesor Mañón, fue escrito al atardecer del día 5 de junio. Dice él, vi publicado el decreto 208-20 que designa a siete nuevos gobernadores provinciales supuestamente por renuncia. Aquí nunca antes han renunciado siete gobernadores y menos a cuatro semanas de las elecciones nacionales. Estoy convencido de que esas renuncias forman parte de un plan relacionado con lo que usted acaba de leer, pero aún no puedo precisar los términos de la relación, dice el profesor Mañón. Las horas que nos esperan y los días que nos esperan a los dominicanos son extremadamente difíciles. Son difíciles porque el voto duro que podría marcar la diferencia está en el exterior, pero hay escenario donde aún no está muy claro si realmente habrá elecciones por el asunto de la pandemia como ha planteado el profesor Melvin Mañón. En el caso de Estados Unidos se habla y se han y se ha diseminado un listado de escuelas, pero realmente no se tiene una idea clara de por dónde caminamos, si realmente se ha conseguido la cantidad de personas, 2,500 para supervisar y trabajar en el proceso electoral. No se sabe qué han hecho los partidos políticos. La gente de la Junta Central Electoral tampoco ha aparecido y se dice que la juramentación se hizo vía electrónica. También se habla del descontento de los dominicanos. En el caso de Nueva York, una gran cantidad de dominicanos en las últimas horas han tenido que abandonar la ciudad acorralados por la miseria, porque están sin trabajo, por el acorralamiento real que la pandemia nos ha puesto, más por la cantidad de dominicanos que han muerto y que se mantiene en silencio. Si bien es cierto que Danilo Medina tratará por todos los medios de salirse con la suya, no está pensando que el pueblo se saturó del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, del PLD en sentido general, pero más que nada se cansó de todas las diabluras trapizondas de la corruptela que sacude al gobierno de Danilo Medina y del PLD. Leónel Fernández yéndose y atacando por los medios audiovisuales no es más que un caramelo envenenado y una segunda vuelta podría ser fatídica para los dominicanos. No es hora de preguntarse por quién votar, es hora de preguntarse hay que cambiar y creer que hay que cambiar de golpe y porrazo salga Pato o salga Gallareta. Esto consciente de que Luis Abinader que es el que tendría más posibilidades, no podemos de él esperar nada porque ni siquiera ha tenido el valor de decir que si llega a la presidencia va a meter presos a los corruptos porque él ha sido parte de la corruptela pero hay que salir a como dé lugar con quien sea y después se arregla la carga en el camino. El país se está jugando su última carta histórica y democrática y la gente del gobierno del PLD se quedan en el poder la República Dominicana va a desaparecer como estructura política democrática y finalmente sepultarán la historia del país como ha pasado en otros países tal es el caso de Nicaragua tal es el caso de Venezuela y por suerte se liberó a Bolivia. Los dominicanos tenemos un compromiso con la historia los dominicanos tenemos que despertar de una vez y por todas de lo contrario lo perderán todo y la pesadilla será infinita. De usted depende no seguir preguntando por quien votar sino preguntarse a usted mismo y decirse a usted mismo hay que salir de ellos hay que salir de ellos hay que salir de ellos y salir a votar para una sola vuelta escoja cualquiera pero escójalo para salir de toda esta podredumbre que nos dejó Juan Bosch y que ya se ha gangrinado en contra del pueblo dominicano. Las gracias hasta nuestro próximo comentario amigos aquí no se olviden de darle a la campanita para notificaciones de darle a seguir y compartir con sus amistades amigos allegados todo nuestro contenido también gracias por los mensajes que ustedes escriben en nuestros comentarios unos positivos otros negativos otros disociadores pero todo se vale en la viña del Señor Dios con todos hasta entonces no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más a a a